Un gusto saludarles, soy Angie Zamora y le doy la bienvenida a un microinformativo sobre Ucrania bajo fuego. Le actualizamos acerca de las últimas noticias más relevantes de este conflicto que sigue afectando al mundo. Arrancamos con el presidente ucraniano Volodymyr Senleski porque dijo que 19 personas murieron y otras 30 resultados heridas en ataques con misiles rusos en áreas residenciales cerca del puerto de Odessa el viernes. Afirmó que se usaron misiles KH-22 que impactaron un edificio de apartamentos de nueve pisos y un campamento. Este no es un solo ataque, no es una coincidencia, como dicen los medios rusos a diario, es un ataque directo con misiles rusos, es terror ruso. Seamos honestos, contra nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra gente, tanto adultos como niños. Y precisamente tras los intensos bombardeos que siguen causando muertes, el alcalde Sholokyaks en el este de Ucrania hizo un llamado a la unidad el domingo. Los medios locales informan que el bombardeo mató al menos a seis e hirió a 15 personas. Este es el bombardeo más grande que la ciudad ha experimentado recientemente. Alrededor de 15 incendios, muchas personas murieron y resultaron heridas. Aguantemos, estamos unidos. Los 30 aliados de la OTAN firmaron el martes los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia, enviando las ofertas de membresía de las dos naciones a las capitales de la alianza para su aprobación legislativa. Al mismo tiempo, se lanzará el proceso de ratificación en todos los países miembros de la OTAN. Apreciamos mucho el apoyo de la alianza a la membresía de Finlandia y esperamos un rápido proceso de ratificación. La membresía de Finlandia y Suecia no solo contribuirá a nuestra propia seguridad, sino a la seguridad colectiva de la alianza. El líder ucraniano dijo el lunes que apoya la decisión histórica de Suecia de unirse a la OTAN después de que la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, visitara Kiev. Zelensky también agradeció a Suecia por su apoyo a Ucrania en una conferencia de prensa conjunta con Andersson. La membresía de Finlandia y Suecia no solo contribuirá a nuestra propia seguridad, sino a la seguridad colectiva de la alianza. Y desde el 24 de febrero, Suecia está aún más cerca de Ucrania a través del apoyo político, humano y financiero, y a través de grandes donaciones de equipo militar. Y hace solo unos días, mi gobierno decidió brindar apoyo militar adicional. El primer ministro de Ucrania presentó un plan de recuperación de tres fases de 750 mil millones de dólares que se enfoca en las necesidades inmediatas, la recuperación rápida y luego la reconstrucción a largo plazo de su país. Así que cuesta más de 7 mil millones de dólares. Entendemos que es una cifra muy alta, pero entendemos que algunos de ellos serán compensados con los activos rusos confiscados. Deberían ser confiscados y deberían ser entregados a Ucrania, pero algunos de ellos los tomaremos de nuestro presupuesto. Algunos de ellos serán entregados por nuestros socios, socios financieros. Y otro dinero será invertido por negocios, porque la recuperación siempre se trata de negocios. Llegamos al final de este microinformativo. Siga se informando con nosotros y siga utilizando nuestra mejor arma como cristianos en todo este conflicto que ha sido la oración. No se canse de orar. Los esperamos en una nueva edición. Gracias por conectarse con nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el video.